Valle grande en la tierra donde nació mi amor donde por vez primera supe lo que es pasión Valle grandina querida yo te amo con fervor te quisiera odiar para así poderte olvidar mi Valle grandina eres mi nido de amor es tu voz divina como el ruido y el señor en Valle grande entre flores yo te vi solo era una tarde que en el mes de abril al mirar tu cantor hice besar tus labios tú serás mi ilusión y así estarás en mi corazón Valle grande en la tierra donde nació mi amor donde por vez primera su fe lo que es pasión Valle grandina querida yo te amo con fervor te quisiera odiar para así poderte olvidar mi Valle grandina eres mi nido de amor es tu voz divina como el ruido y señor en Valle grande entre flores yo te vi solo era una tarde en el mes de abril que no te hará mi valle grandina yo te amo yo te amo yo te amo ¡Gracias!